Miren quién vino a verme Por fin Vino con su uniforme De guiar Guaguas escolares Mira, estoy destruido Pero sol llegó Y no podíamos perder esta oportunidad De comenzar un nuevo vlog Una nueva semana Hace tiempo que ustedes no la ven El pueblo la pide, el pueblo la aclama Y ya está aquí Se quieren ir rápido porque tienen muchas cosas que hacer Así que por lo menos una molestadita Había que darle Ya empezamos mal Viene y le digo Sol, ¿quieres jugo? ¿Quieres agua? Y ella me dice Un poquito de agua mezclada con jugo Sí, así mismo ¿Y por qué tan complicada, Sol? Porque el jugo es muy sugary Dame el agua primero Ah, el agua va primero Sí Es lo que es tener familia problemática Espera Esa es la fama ¿Ah? ¿Qué? La fama La fama La fama te puso piqui Sí Ay, Dios mío Antes se bebía lo que le dieran Ahora, porque la gente la aclama en YouTube Hay que ligarle el agua con Mira que le di un burrito Y me dijo que no se lo calentara mucho Porque se le puede quemar el paladar Sí, es verdad A mí me gusta la comida muy caliente Pero tú te la aclama 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 Lo estoy enfriando Ay, madre santa Cosas que no caen Nosotros estuvimos por Hawái Ustedes lo saben Si no lo has visto El último vlog es todo de Hawái Y obviamente, ¿verdad amor? Nosotros no podíamos dejarle pensar en Sol Sí Entonces vimos un detallito Que entendemos ¿Verdad? Por su situación actual Que va a ser de gran ¿Qué? Por su situación actual Entendimos que va a ser de gran beneficio Para ti, Sol Sí Me estoy gustando Así que, Rami Busca el regalo que le trajimos a Sol Ok Sol, tiene que cerrar los ojos Cierra los ojos Tendimos que Señalo a la cámara Antes que Que ella lo vea Ok Ok ¿No lo veamos o no puedo ver? Ok, ya lo puedes abrir Ya lo puedes abrir Ah, ah, ah Espero que te puse el sol La buena buena La buena buena Ahí está Para este Este 2019 Este 2019 Sol va a verlo No, no Sol No se le va a escapar ninguna fecha importante Es gigante Sol dice que quiere que este año dure 24 meses Sí ¿Por qué será? Oh my God Sol Está bueno ya Que quede claro Que ahí no hay nadie desnudo No, no No Eso lo vendían en un sitio turístico así familiar Así que Por si acaso Por si acaso Por si acaso Nos iban a matar Buena gente Un nuevo día Hoy es viernes Este Estamos estacionados Como niños chiquitos Agustín y yo En el expreso Porque hay un billboard Que está saliendo La promoción del show Eso no da risa Y queremos verlo ¿Por qué? Porque soy Un jibaruelare Y todavía estas cosas me pompean Y quiero verme En el billboard Vamos a ver si sale Vamos a ver Ahora viene un trozo Y lo tapa El nene magi El nene magi En la partida En el nadal Creo que encontramos otro There we go Hola buenas tardes Saluda el corillo Hola corillo Sábado Sábado Camino a Mayagüez Mira ahí está la ropa Del chef Caco ¿Viste? Sí Hoy José tiene una presentación En el palacio De recreación y deportes Del municipio Autónomo Quizás en Mayagüez Autónomo De Mayagüez Este Pues lo mismo que la gente Vio en el blog Que yo hice Que se llamaba Mi comedia llega al coliseo Ese evento que se hizo Que era un concierto Yo tuve la participación De comedia Pues hoy Se movió Al palacio de recreación Y deporte De Mayagüez Vamos camino a eso Y ustedes nos acompañan Como siempre O sea que tu comedia Llegó hasta un palacio De recreación Muy de pobre Pero si Hace un palacio Bueno Llevamos dos intervenciones De cuatro que nos tocan La última es con el chef Caco Viste La gente La gente la está pasando bien Estamos felices Bueno Ya terminé mi participación Ahora me cambio A irme A un mir Voy a ir a escuchar Un gatito Dale surto Que va a cantar Y después me voy A dormir Hoy es domingo Ya descansamos bastante Nada Los domingos Que yo no tengo show O no estoy de viaje Pues nos reunimos en familia Así que en eso estamos hoy Se acerca la navidad Ya el 24 o 25 de diciembre Toda la familia aquí Inventando Cómo va a ser la fiesta Quién va a cocinar qué Quién va a traer qué Así que Eso está pasando hoy aquí En casa de mi familia ¿Qué es eso? Es un carro ¿Un carro? ¡Wow! ¡Qué brutal! Una pregunta ¿Ese es del nene chiquito O del nene grande? ¿Del chiquito? ¿Del chiquito? Sí, claro ¡Oh, diantre! Cuidado, papi ¡Oh, diantre! Ahí está ¿Viste que dice? Un grato Acabo de comprar Unos mofonguitos De guagua Con bistecitos Otros con 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 Pollo al ajillo Oh, gente Usted no Usted no sabe Usted no sabe Lo rico que son Esos mofongos Mofonguitos con bistecos ¡Boom! Pollito al ajillo ¡Boom! Miren quién le está metiendo Al mofonguito Miren Miren Nada más y nada menos La suegra está feliz Porque ya acabamos Con el show De mi suegra No me deja ¡Mira! Miren quién le está metiendo Acá Miren ¿Qué tal? Alices Y miren quién le está metiendo allá Miren La cista Gente Llegó el momento De cerrar el vlog Este Hoy ha sido un día bonito En familia Ya ustedes vieron Ayer estuvimos Llevando comedia A Mayagüez Ya vieron a Sol Por lo menos Que hace tiempo no sale Yo espero que la semana que viene Podamos compartir un ratito más con ella Tengo que editar este video Así que Nada Los veo el 26 de enero En el centro de Bellas Artes de Santurce En mi nuevo show Eso no da risa No te los puedes perder Ya cientos de personas tienen boletos Si tú no tienes el tuyo Tcpr.com JosueComedy.com En la boletería de Bellas Artes Cualquier punto de venta Ticket Center Y si tú estás viendo esto en YouTube Y tú no te has suscrito a este canal ¿Tú sabes lo que tienes que hacer? You need To be Subscribe Cry 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 That's right Música Lecasa Cien